Las cosas que hay en esta exposición son de uso público, no estaban en todas las casas y no se usaban todo el tiempo. En el caso de esta, esta es un estamos y servía para conservar el vino. El vino es fundamental dentro de la cultura griega porque como les digo, la vida social de un griego común y corriente era bastante agitada y el vino para las conmemoraciones era un líquido realmente precioso. Bueno, en este estamos que estamos viendo acá vamos a ver a varios de los dioses de Nolim, que normalmente se cuentan como dos. Entonces, hay algo que valdría la pena saber sobre los dioses griegos y que sería bueno que ustedes estuvieran presente y es que los dioses griegos se representan normalmente como humanos, como un único riego. Lo único que les diferencia de los humanos son los objetos que ellos tienen. Entonces, vamos a ver. Esta cerámica inicia por este lado, donde se ve, está aquí. Se ve usted, es un señor que está sentado, que tiene bábaros, que se ve como un adulto de un riego, que no se ve como un riego. Sabemos que es el sed, porque tiene dos acrimos, tiene el raro. Si se dan cuenta, tiene un vasón de mando, viene el vasón de mando, viene el vasón de mando, viene el teñado de una que tiene un raro. Este símbolo es el raro. La sigue, iris. Iris es la diosa mensajera. Y lo mismo que la diferencia entre los humanos son las alas que tiene. Seguidamente, tenemos Apolo. Sabemos que es Apolo porque en la mano tiene un instrumento de los cuerpos, en la rama. Y ese es el latinoto de Apolo. Si le quitamos ese ejercicio, no se ve cualquier griego, hundurico, griego. Seguidamente, tenemos a Ena, que en la mano se nos presenta a todas las mujeres de Grecia. Simón, la diosa reina, pero también es la diosa esposa. Y sabemos que es Ena, porque también tiene igual que ser un pato de poder. Y tiene el dedito de la sucesión, con la habitación, que es la cerebra, que es la cabeza. Y eso ya lo ha enviado. Seguidamente, tenemos a Hermes. Que sabemos que es Hermes, porque Hermes se representa normalmente con estas sandalias. Y las sandalias tienen unas alas. Estas alas, resulta que Hermes era el dios de los ladrones, era el dios también de los viajeros, de las personas.